Gracias Señor, con las pruebas que vienen a mí, porque puedo crecer así y amarte más. Y gracias Señor, que al estar en dificultad, me sostienes en tu bondad y me das tu paz. Muchas veces no veo la razón, porque me viene aflicción. Más sé que tú lo has permitido para mi bien. Y te doy las gracias, oh Señor, mi Dios de todo corazón. Descanso en tu fidelidad y gran amor. Gracias Señor, por las cosas que quitas de mí. Porque encuentro que solo en ti hay satisfacción. Y gracias Señor, que en dolor o enfermedad, me sostienes en tu bondad. Y me das la paz. Muchas veces no veo la razón, porque me tiene aflicción. Más sé que tú lo has permitido para mi bien. Gracias Señor. Y te doy las gracias, oh Señor, mi Dios de todo corazón. Descanso en tu fidelidad y gran amor. Gracias Señor, por los tiempos de soledad. Porque en la oscuridad, tú conmigo estás. Gracias Señor. Gracias Señor. Y gracias Señor, porque cuando hay comprensión, sé que contigo hay comunión. Gracias Señor. Gracias Señor Señor. Muchas veces tuve la razón porque me quiere aflicción, más sé que tú lo has permitido para vivir y te doy las gracias, oh Señor, y niñas de todo corazón, descanso en tu fidelidad y gran amor. Muchas veces no veo la razón porque me tiene aflicción, más sé que tú has permitido para vivir y te doy las gracias, oh Señor. Y niñas de todo corazón, descanso en tu fidelidad y gran amor. Escanso en tu fidelidad y gran amor. ¡Gracias! 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 Gracias.